vamos a hacer el evento de la bruja nocturna con ustedes a ver cómo nos sale y vamos a hacer la compra mágica y legendaria de este lotaco de gemas así que les pido un gran like, muy gigante, muy gigante Hola amigos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de Darwin de Gameplay os pido perdón porque pensaba que estaba grabando este vídeo y resulta que no lo estaba grabando así que bueno pues llevo como media hora jugando y no he podido, aquí estaba comentando un poco la jugada de cómo nos estaba yendo en el torneo de la bruja y hablando también de el evento de los las nuevas gemas, la nueva compra de gemas así que voy a explicaros un poco lo que estaba intentando grabar y por lo visto nos estaba grabando bueno aquí ganamos esta partida, aunque el vídeo ha subido estoy grabando en directo, ¿de acuerdo? sin editar, pensaba que estaba grabando y no lo estaba bueno vamos 5-2, pasamos ahora al 5-2 voy a explicaros un poquito, ha salido este fin de semana esta oferta de mayo lo cual estoy tremendamente contento porque desde que en navidad desde navidad no sería una oferta tan buena y es que por un precio más económico vas a obtener muchas más gemas, yo no lo estoy recomendando a nadie que las compre pero nosotros las vamos a comprar para hacer los torneos y la orgía de maratón de torneos que solemos hacer habitualmente los fines de semana ya sabéis que estamos aquí en directo todos los días con vosotros mínimo un torneo en pantalla y luego 5 torneos en chat así que invitarles a que participe, mucha gente dice cuando yo llego al canal no está el torneo, vamos a ver, estamos muchas horas en directo una vez o una o dos partidas son en pantalla, muchas más son en chat ha habido días de 6 torneos, días de 8, 10 incluso más torneos depende de cuántas horas estemos, cuanto más likes dejan en los directos más partidas y más torneos hacemos bueno pues ya hemos comprado, pensaba que estaba grabando, no lo estaba grabando hemos comprado el lote gigante por 5 euros y medio de 1200 quemas y un cofre gigante estos dos cofres voy a comprarlo con ustedes aquí espero que dejen su like y bueno dejen su comentario aquí en el vídeo a modo épico y legendario para apoyar el canal ya que bueno es un gran esfuerzo nos gastamos todo el dinero que nos da youtube y muchísimo más en lo que compramos de Clash Royale y no somos un pay to win nosotros no lo compramos las gemas para comprarnos cartas legendarias o para comprarnos cartas aquí ven las cartas que nos sale de la tienda yo siempre compro el mínimo de oro no compro oro por dinero real no somos pay to win nosotros compramos las gemas para gastarlas con ustedes todos los días en torneos hay gente que dice ¿por qué no haces torneos más grandes? a ver, si ganáramos dinero realmente de youtube haríamos torneos más grandes pero nosotros nos gastamos el dinero de youtube y mucho más comprando estas gemas porque youtube no nos da ni para esto así que bueno espero que lo valoren dejen un like gigante y vamos a comprar esas gemas comentarles que estábamos grabando el torneo de la bruja pensaba que estaba grabándolo y no lo estaba hemos ganado 4 y este trocito de partida 5 partidas y hemos perdido 2 nos han dado un cofre de oro y 8 un cofre de oro si y 8000 de oro vamos a ver como pierdo seguro que pierdo seguro lo intuyo vamos a ver como pierdo esta partida ahora que se está grabando seguro que pierdo seguro bueno montapuercos vamos a elegir aquí unas cartiwis unas cartiwis a ver yo creo que vamos a elegir el megasbirro venga dirán como elige el megasbirro si él siempre juega con el verdugo hoy me he venido arriba hoy me he venido arriba a ver a ver a ver veneno veneno tronco veneno tronco veneno tronco veneno tronco tronco y rayo venga vamos a ver que nos sale a ver que verga nos sale de todo esto que no tenga el cementerio el rival como tenga el cementerio la vamos a cagar importantemente cementerio y más hielo y nos toca la bruja nocturna vamos a estrenarla aquí en directo bien juega defensivamente él ahí lo tira al revés bueno vamos a ver bien porque se van a colar los dos papus si 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 se cuelan en la cocina y bueno cae media torre ahora hay que ver como aguantar eso es mierda no nos ha visto él bueno diría que empate no va a ser para tanto no tira nada por el suelo ese tronco que va demasiado rápido y bueno pues la bruja nocturna que sus con vampilicántropos consigue triunfar y nos adelantamos eso si va a ser una partida de muchas coronas ya lo han visto vamos a ver épico y legendario métele caña métele caña ahora que no tiene el exil corre corre monta puercos y gol no puta bueno partida muy interesante poca defensa mucho ataque así que vamos a ver no es nuestra especialidad de defender nos va más el ataque veremos veremos porque ese globo es muy peligroso y tenemos el rayo pero hay que tener mucho el exil en todo momento que hacer defender no va al ataque va al ataque el compañero paramos el globo no quiero que se venga a la cocina es mucho el exil el gasto pero no quiero que ese globo nos meta en problemas bien hemos desapado la carta el iba a jugar el hielo eh compadres si tiene el hielo tiene el hielo así que muchísima precaución porque es carta peligrosa bien se le separan importante que se le separen los papus nos ha tirado el veneno no se si ha sido la mejor decisión tirar la bruja nocturna pero el monta puercos consigue mojar que nervioso estoy muy nervioso estoy muy tenso mamacita no por dios que no llegue que no llegue no llega no llega a tirar la caca es verdad que si que llega a tirar el la bomba final estoy muy nervioso es que estoy muy tenso así no vamos eh así no vamos a ganar no vale la tensión estoy muy tenso porque claro estar ahí a una derrota del final me mantiene tenso bueno el verdugo al menos muere no muere cuidado porque tiene el hielo no tío porque bien vamos venga con ese tronco para adelante eso es vamos bruja nocturna con tus vampilicántropos venga pega un mazazo aunque sea nada que super partida bueno emoción emoción a tramo máximo ese veneno que no va a triunfar y nosotros con el tronco vamos a intentar arramblar un poquito nada ay papu venga venga que tu puedes no tire mortero vamos a pisarle un poco y ojo con el globo nada ese barril se va a la verga mal jugado y pa'lante juntamos el exil del guapo y bueno estamos jugando bien estamos jugando bien falta saber porque la partida está muy empatada él está deseando tirar el hielo pero no lo dejamos bueno 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 que partida que party loca no vamos montapuercos tú puedes dale otra vez y gol he arriesgado he arriesgado un huevo tirando el rayo en ataque pero confiaba confiaba bueno super partida épica y legendaria no se merece un like caso bueno hay gente que dirá oye que pasa con tu voz por qué no sale la voz de Darth Vader por favor activanosla a ver los que no sean habituales la voz es un modulador yo puedo modular así un poco la voz pero esta es esta es mi voz natural natural épica y legendaria o no o no según lo veas esta es mi voz con el modulador de voz donde estás papu ponte el casco Darth Vader ya estamos aquí con la voz del casco de Darth Vader y esta es la voz sin el casco de Darth Vader un abrazo para todos claro que sí aquí estamos peleando peleando en el desafío de la bruja nocturna la bruja nocturna no sé si seguir grabando porque bueno hasta aquí genial vamos a ver la apertura de este cofre mágico mágico mágic mágic vamos allá vamos allá gigantes nobles curación bueno va a ser épicas ahí están venenillos bueno como conjunto está bien por esas mosqueteras pandilla y gigante noble y caballero y me gusta también el espíritu de hielo la épica no pero el resto del conjunto me gusta me gusta bueno pues hasta ahí hasta ahí el cofre mágico hombre me encantaría tener ese oro me vendría genial para mejorar muchos mazos para jugar torneos un poquito más competitivos mejorar estas cartas que no tengo mejoradas y ese oro me vendría muy bien ves estas cartas que muchos de ustedes juegan en los torneos que juegan con nosotros nosotros copiamos su mazo pero no tenemos un nivel a tope con estas cartas y entonces pues ahí el cañón por ejemplo fíjate nivel 6 el cañón entonces no es competitivo jugar con un nivel 8 o un nivel 7 cartas comunes en un torneo así que nos vendría bien ese dinerico no estaría mal ese oro ganar ese oro pero bueno no creo que lleguemos por lo menos en esta ronda vamos a hacer la compra del cofre mágico aquí en este vídeo así que espero que lo apoyen con un gran like y bueno que les esté gustando este vídeo y que lo apoyen porque bueno youtube últimamente está fallando con el tema de las notificaciones y bueno pues eso nos está afectando nos está afectando al canal así que recuerden que los que estén suscritos le den a la campanita y no solo eso sino que revisen porque la campanita ahora tiene tres tiene tres modalidades tiene que nos avise siempre hombre Javier Orozco gracias por suscribirte ahí apareces en pantalla la campanita tiene tres tipos de notificaciones ahora que no te notifiquen nunca que te notifiquen siempre o que te notifique si el vídeo está en destacados y evidentemente para un canal que esté por debajo de 100.000 de 200.000 incluso para un canal que esté por debajo de 300.000 suscriptores es complicado que sea un canal destacado entonces ¿qué es lo que pasa cuando le das a notificaciones y destacados que te van a aparecer muy pocas notificaciones de ese canal porque siempre van a prevalecer los destacados de otros canales entonces siempre va a aparecer destacados Rubius siempre va a aparecer destacados de Griff y entonces siempre te dejarán para lo último estás destacado pero el último de lo destacado por así decirlo así que si se suscriben denle a la campanita y ponle notificar siempre para no perderse ninguno de nuestros torneos y de nuestros directos así que vamos a empezar a comprar este cofre mágico aquí en directo con todos ustedes ahí está comprado vamos a ver que nos sale ay que bueno sería una legendaria aquí en directo vamos venga papus empezamos fuerte con especiales ya toma por culo las comunes no venga especiales ahí a mogollón bien más no salen épicas lástima bueno pues ahí está el gordito lanzarrocas y bueno dejar dejarles un saludo muy fuerte 2500 gemas que se unen a ese lotaco de gemas y no piensen que esas gemas son para nosotros esas gemas son para ustedes esas gemas son para hacer torneos con ustedes para los sorteos que hacemos semanalmente es lo que serán sus gemas todas las semanas mínimo nos gastamos un código con ustedes mínimo porque todas las semanas hay un sorteo semanal como participar en él es muy sencillo like y sub en cualquiera de nuestros vídeos o directos y dejar el comentario en los links que dejamos en la descripción dejar el comentario darle y del espacio sorteo les llevará al último sorteo que ha hecho el canal ahí es donde tienen que participar con el comentario darle y del espacio sorteo dejan su like se suscriben y ya están participando si además comparten en redes sociales en twitter arroba darvader666 van a participar dos veces van a tener doble de chance el ganador tiene que haber cumplido con estos requisitos si no le iré a su casa le perseguiré y le diré no participaste correctamente compañero otro debe de ser el ganador tenemos 22 no 23 ganadores ya este domingo nuevo ganador el ganador número 24 del canal es una pasta es una pasta los códigos son de 15 euros o de 12 euros dependiendo de si el código es en euros o el código es en libras de Inglaterra y con el código van a tener acceso a la oferta que acabamos de comprar de acuerdo que era de cuánto era no me acuerdo era de 10 euros de 10.55 o de 11 entonces con los códigos de 15 euros tienen acceso a esa oferta con el código de 12 euros que son 10 libras que equivale a 12 euros también tienen acceso a esa oferta si le diéramos códigos de 10 dólares no da suficiente para esa para esa oferta así que los hemos descartado los códigos de 10 dólares así que invitarles a que participen a que se suscriban y a que lo hayan pasado bien aquí con nosotros vamos a jugar la última y ya deduzco que voy a perder lo intuyo bueno yo lo he dicho antes llevamos dos dos seguidas ahí ganadas intuyo que vamos a perder pero bueno hemos llegado a 6 lo cual está bastante bien el rayo es bastante útil en estas partidas claramente si tiene flechas no vamos a coger los esbirros uff el saborosón el saborosón el saborosón puede ser interesante si tiramos el verdugo entonces el rival tirará ahí los jajaja y le voy a comer el verdugo con los esbirros y ahí es cuando le podemos lanzar el verdugo es verdad que vamos a tener problemas para defender los bárbaros pero oye hay que intentarlo venga última partida que grabo eso sí eh en el caso que ganemos ya no voy a grabar más si no esto se nos va a quedar un vídeo tremendo esto es lo que estaba diciendo el verdugo se encargará de esos esbirros es enfadado el compañero vamos a intentar tirar el combo vamos vamos rápido tíralo vamos bueno 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 esto pinta bien esto pinta bien de inicio el lanzarroca se despista con la mosquetera pero a la mosquetera no le daba y esto es gol esto es gol de inicio vaya se ha enfadado y es gol vamos venga dale caña ahí se ha enfadado vaya inicio espectacular joder con lo mal que hemos empezado este desafío si le digo que he perdido las dos primeras estaba grabando pero no sé por qué voy a intentar a ver qué trocito se ha grabado porque creo que donde se ha parado la grabación es cuando le he dado a parar por el tema de comprar la el el esto ¿cómo se llama? el cofre cuando he ido a comprar el cofre para que para tratar de guardar la privacidad he tratado de cancelar el vídeo de ponerlo en pausa y creo que ahí se ha parado entonces yo pensaba que estaba grabando y estaba grabando los cojones hablando mal bueno vamos a ver si conseguimos defender eso complicado eh complicado sabemos que el rival tiene ahí a los esbirros y solo tenemos para defenderlo el muchacho este el sabrosón el verdugo entonces complicado eh aunque hayamos empezado bien ojo porque por desgracia como han visto la torre de coronas ha empezado por el verdugo y eso nos genera problemas a ver si consiguiera esta la bruja nocturna acabar con cuantos esbirros pueda y estamos perdidos eh estamos perdidos ojo al dato giramos esto a modo de defensa a ver estamos perdidos por completo que lástima que lástima cuando vas a por todas si hubiera quedado defendiendo ahora el efecto sorpresa se ha acabado y estamos en problemas graves bueno eh la partida dura mucho como han podido ver venga mata a la princesa importante matala maldita sea acaba con ella acaba con la princesa eso es bien dividimos a los esbirros importante es una carta que nos va a putear bastante los esbirros y ahora tenemos ahí un dilema que hacemos torre de coronas torre lateral es un problema es un problema una encrucijada en la que estamos bien hemos dividido a los bárbaros de élite cuidado verdugo acaba con los esbirros madre mía que partida un problema un problema puede ser que sea empate y dando gracias esos esbirros nos generan un problema muy grande si no tenemos las flechas que tiene el rival y ahora bárbaros ay no los ha tirado menos mal uff uff que mala pinta tiene esto compañeros por la verga por lo bien que habíamos empezado maldita sea uff estamos ay bárbaro no vengas a por mi ese es malvado y perverso madre mía Willy como está el patio lo conseguiremos no lo conseguiremos esto tiene mala pinta uff esto está esto está esto está puto de caramelo pero no sabemos por parte de quien el minero que mete baza vamos compañeros maldita sea por la verga sal rayo es gol si me cago en todo que partidas por dios que manqueada que éxito bueno pues espero que ahora si apoyen epic legendariamente estos mega mega partidas mirad hasta donde llegarás no lo se no lo se haremos otro video a ver hasta donde llegaré hombre si pierdo la siguiente ya será empezaré de nuevo el torneo de la bruja quizás mañana y compraremos este cofre super mágico en otro video ya que bueno creo este video estará ya por encima de los 20 minutos así que bueno espero que les haya gustado dejen su like a sois y suscríbanse queridos amigos papus aquí a este a su canal a dar el que les quiere el que les ama si se portan bien tendremos sorteo mañana domingo como siempre a los que hayan participado correctamente desearles mucha suerte y el próximo ganador 24 puedes ser tú hasta la próxima compañeros hola amigos muy buenas bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a dar de gameplay hoy traemos novedades al canal y las novedades son las siguientes oferta de mayo todo eso que estáis viendo Clash Royale ha traído además del evento de la bruja nocturna ha traído una super oferta como la de navidad de gemas un abrazo para todos como estáis bienvenidos aquí tenéis esta oferta que la voy a comprar íntegramente para hacer orgía de torneos durante los próximos meses como ya hicimos en navidad en navidad salió una oferta muy parecida los precios serán ligeramente más más baratos supongo que ahí tienen que ver los impuestos de cada país o lo que sea por este incremento que ha habido por el coste de gemas supongo que será por eso no lo tengo claro tampoco así que tampoco quiero afirmarlo y simplemente lo dejo ahí bueno pues las gemas ahora con este lotaco que podemos comprar fíjense que por 22 euros voy a comprar 6500 gemas y un cofre super mágico lo vamos a hacer aquí en este capítulo de Clash Royale un saludo a todos vamos a hacer el evento de la bruja nocturna donde lo tengo por aquí compañero donde estás el evento de la bruja nocturna aquí con ustedes a ver como nos sale y vamos a hacer la compra mágica y legendaria de este lotaco de gemas así que les pido un gran like muy gigante muy gigante y mientras tanto pues vamos a empezar ¿por dónde empezamos? ¿empezamos por el cofre gigante? ¿empezamos por el cofre mágico? ¿por dónde empezamos? ¿por el torneo? ¿por el desafío de la bruja nocturna? no sé por dónde empezar espero que lo esté pasando bien que dejen su like caso que se suscriban los que sean suscriptores nuevos y sin más vamos al ataque bueno a ver a ver esos saluditos a ver la gente que está dejando está dejando sus sus likes y sus saludos en el chat a ver bruja nocturna entrada gratuita ahí estamos nos unimos ¿vale? ahí lo tenemos son 12 rondas y a la que hace número 12 te dan la bruja nocturna en el anterior desafío en el de la curación logramos llegar en directo no sé si lo conseguiremos a la primera o a la segunda tampoco lo voy a intentar más ¿vale? voy a intentarlo una y dos veces como mucho ¿vale? así que venga vamos a empezar y empezamos comprando este lote de gemas y si te dejan su like podremos llegar a comprar ese cofre super maravilloso mágico y legendario venga vamos a empezar a ver un momento chau 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 ¡Gracias!